saludo mi gente de youtube mi gente voy a presentarle aquí esta variedad de pitahaya una variedad de que siempre menciono en mi vídeo aquí pueden ver a que es la variedad chinesa taiwanesa vean el tamaño que ha tenido esta pitahaya un tamaño y muy regular la cual le vamos a tomar le vamos a tomar el peso para que te puedan ver el resultado que está el sembrar lo que es la variedad chinesa taiwanesa te pueden ver aquí el tamaño miren aquí como llena mi mano te lo pueden ver ese es el tamaño que tiene vean su mata madre que aquí vean que no es una mata gruesa tiene unos esquejes un poquito lucen hasta medio deshidratado que no es una mata muy fortalecida a pesar que son mates de pitahaya que se desarrollan muy bien esta mata ha tenido alguna algunas deshidrataciones ustedes pueden ver pero vean el tamaño que luce esta esta pitahaya al igual al igual que pueden ver aquí pueden ver aquí pueden ver aquí también estas son la misma variedad que son las mismas chinesas taiwanes pueden ver ahí tenemos algunas pitahaya también allá tienen estas son de las que hemos dejado de la cosecha esto es una pitahaya que yo la considero que es bastante buena para lo que la exportación porque tiene buena resistencia no he visto todavía una fruta de ésta que se ha rajado aquí creo que dura mucho en la mata en realidad no he visto todavía una rajada de ella he visto alguna como la por puso y con rajado pero no está todavía no le he visto que me ha aceptado ese rajamiento que que a veces tienen alguna fruta de ella por aquí tenemos también tenemos algunas que hemos dejado aquí allá la pueden ver una variedad de la variedad orejona saben que en esta mata tengo aquí en este tutor tengo mata de de chinesa tengo orejona tengo un dato aquí tengo en ese en ese tutor que tengo allá arriba hemos es algo que hemos dejado de la cosecha pueden ver aquí tenemos por aquí también mi gente por aquí le puedo mostrar que tengo alguna más de la de la orejona de la orejona miren qué buen tamaño tiene esa fruta miren qué buen tamaño tiene esa orejona al igual que esta todavía con más tamaño véanle ese tamaño que tienen esa fruta que se han dado muy buena muy buena que se han dado esta fruta así que y tenemos una cosecha de pitajaya que vienen aquí que ya están verdes pero en unos días tendremos pitajaya madura de nuevo tenemos aquí lo que ustedes pueden ver eso era lo que quería presentarles sobre esta variedad el peso que pueden obtener esa pitajaya que es auto fértil es una pitajaya auto fértil o sea que su propio polen la puede escujar a ella le vamos a mostrar el peso que tienen esta fruta también mi gente vamos a mostrarles el peso de nuestra pitajaya va a llegar chinesa taiwanese vamos a proceder a pesar y vamos a ver el peso que tiene nuestra pitajaya esta pitajaya tiene unas libras y medias algunos puntitos unos puntitos libras y medias tiene esta pitajaya mi gente vamos ahora a proceder a tomar el grado de nuestra pitajaya esta pitajaya que te ven aquí fue la pitajaya que hemos pesado esta es de la misma variedad esta es la pitajaya la que voy a sacar el juguito para medir el grado bris esta pitajaya fue cortada de la misma mata que esta o sea son la misma variedad y de la misma mata que la pitajaya que voy a utilizar para el grado bris va a ser esta pitajaya que tenemos aquí vamos a proceder a hacer lo que es el corte miren que pulpa más hermosa tiene esta pitajaya miren que pulpa más bonita señores esta pitajaya es recomendable para siembra a grande escala les digo que esta pitajaya el tiempo que dura en la mata es increíble madurando esta pitajaya como ya les he dicho yo no he visto un momento en la que se ha rajado esa pitajaya después de cortada dura mucho mucho tiempo cortada sin que tenga que rajarse que tampoco la he visto rajada después de cortarse o sea que es excelente pitajaya para para lo que es comercializarla estamos procediendo aquí a hacer el juguito que es lo que nos va a dar el grado gris con ese juguito que estas aquí vamos a ver aquí tenemos 15 grados de nuestra pitajaya así que pueden ver yo he he obtenido 16 de ellas pero ahora realmente tenemos 15 grados gris de suelo 21 20 20 20 22 22 24